Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Espero que de puta madre... ¡Ay, espérate! Voy a coger una silla porque me estoy cayendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de mi canal de mierda llamado Fabio la Rata o Fabio Marañas, como más os guste. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues la verdad es que no lo sé. Esto es un vídeo totalmente improvisado en el que no sé qué coño voy a hacer. Porque, a ver, os cuento. Este mes de febrero se supone que era un mes... Un mes... Se supone que... Es que, mirad, entre que estoy viendo hay una avispa y estoy escuchando a los pájaros cantar, me estoy poniendo de un nerviosismo... ¡Os calláis ya! ¡Os calláis ya! Haced algo guay, aunque no vaya con ningún amigo mío, pero haced algo guay solo. Bueno, sí, vosotros sois mis amigos. Voy con vosotros. Iba a dar un beso, pero iba a quedar muy raro y iba a dar asco. Así que mantengamos las distancias, que además hay COVID. Es una enfermedad. Viene en la ONG, en la Organización Mundial de la Salud. A partir de ahora podré grabar más vlogs, porque el otro día me saqué el carnet de coche, tío, que aprobé el carnet de coche. Y ahora voy a poder brum, 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 brum. Vamos a ir a la cocina porque es que me huele a comida. Vamos a mi abuela que va a hacer estofado con patates. Abuela, ¿tú has lavado la ropa? No, está aquí. Es la sudadera de Kiara, tío. La sudadera blanca. Bueno, con la red todo cabía. Pues sigue sucia. ¿Y lo cojones? Sigue sucia, mira. Qué huele rico. ¡Oh! Se va el pañal de la casa. Y yo huele de puta madre. Cogemos las llaves y el primer paso en el día de hoy es llevarle la comida a mi madre al trabajo. Y ya está. ¿Upo no es la lotería, abuela? No, la lotería no costa y yo esto otra. Abuela, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Te toca dinero a suerte? Sí. Pues es lo mismo. No es lo mismo. Estoy grabando un blog. ¿Quieres decir algo a los seguidores? No. ¿No quieres decirles nada? ¿Qué voy a decirles? Yo qué sé. Que tienes muy mala leche, que no me haces caso. Pero, abuela, ¿en qué no te he hecho caso? No. ¿En qué? Hazte lo que te da la gana. Es que tú tienes que llevar siempre la razón de decir que la lotería es igual que los cupones. Es como si tú me dices que yo soy igual que la Rocio Jurado. Pero claro, si me provocáis, suelto todo lo que llevo dentro. Parezco a Red. Es como la primera película de Red. Cuando, coño, que casi piso una paloma. Cuando sale de la ciénaga y va donde es Lord Farquaad. Y tú le miras mal, pues así me siento a Red. Pone a Fabio a Red en la vida. ¿Y por qué me lo pones así? ¿Tú lo ves? Si por cualquier cosa está abierto. Pero está cerrado. Gracias a Dios. Pues ahí está. Mi madre es la habladora. Hasta luego. Imagínate que ojalá lo toque a la lotería y podría estar, en vez de haciendo un vídeo en la ciudad, podría estar haciendo un vídeo en el Caribe perfectamente, que sería mucho más chulo, más interesante, mientras yo me refresco los huevos. Así que vamos ahí a mirar si somos ricos, que ojalá, la verdad. Yo he hecho un laburo millones, que nunca me toca nada. Pero es que un día escuché que a un amigo de mi padre, en plan a un amigo de un amigo de mi padre, la primera vez que lo he hecho y tocaron tres millones. Y dije, digo, entonces pues la he hecho siempre, a ver si algún día me toca algo, que no lo creo. Pero bueno, eso no es lo que vamos a mirar. Hoy vamos a mirar el cupón de mi amigo. Hoy he entrado... Ya me están buscando. Entra con mi madre al banco, con estas pintas de la gente mirándome igual. O sea, me observa la gente o porque me conoce, que es lo menos, o porque se piensan que le voy a atracar, que no sé, tiene su sentido en verdad. Un euro cincuenta, te voy a dar uno, ¿vale? Vale, sí, échame otro. Mira, un euro cincuenta, un euro cincuenta, ¿vale? Vale, gracias. A ti. Hasta luego, adiós. He ganado, y ahora es mi momento. Pues no nos ha tocado la lotería, y ya he cagado. Innecesario, pero te lo he contado. Y yo, qué río me ha salido, colega. Que antes de comer, vamos a hacer ejercicio. ¿Por qué vamos a hacer ejercicio? Pues porque, mira, os lo voy a enseñar. Para los que no se lo crean, porque hay gente que no se lo cree. Yo antes hacía natación de competición, ¿vale? Tengo aquí las medallas. O sea, no me lo estoy inventando. Pero lo dejé a los dieciséis años y medio, cosas así, porque me aburrí. La verdad, era tan bueno que ya me aburría en plan, no, me voy a coñar. Pero sí es verdad que me aburrí y me quité. Entonces, no puedo estar sentado como una chincheta así en el sofá, porque me pongo como si fuese falete en el plan. Entonces, tengo que hacer ejercicio porque, a ver, luego da gusto cuando llega el verano y hago un sitio y poder zorrear a gusto. Y pues por eso lo hago. No es por otra cosa, no vais a pensar que es por salud y nada de eso. Es por zorrear. También me estoy tomando, espérate, porque os lo enseño, que tengo aquí en la puerta. Esa puerta no, porque esa puerta es mi cama. Pero esta puerta de aquí en la despensa, es que me siento como hasta un friki fan de gimnasio, porque tengo las proteínas estas, que un día voy a acabar como un cloacan así, que ya parece que en vez de dos brazos, tengo dos planetas. Donde sí parece que tengo dos planetas es en el culo, que ya me da asco hasta mirar en la espada, porque tengo el culo que tiene hasta mi propio campo gravitatorio. Te voy a poner una ropa más cochambrosa y vamos a ir para abajo, sinceramente. Chanda, comprobado. Botella de agua, medio rota, pero comprobado. Cargador del móvil, comprobado. Es xilófono. O sea, ¿qué tienen que ver los puñeteros cascos inalámbricos con un xilófono? Pues nada, me voy a poner a hacer ejercicio, eso obviamente. No lo voy a grabar porque da la H. Pero luego cuando haya terminado vuelvo. Es que qué vergüenza. Es que imagínate, imagínate, ¿vale? La gente que va a hacer ejercicio a un gimnasio y tal. Me explican las paredes. En fin. Tú rías con la capucha puesta, re misterio si sois. Imagínate la gente que va a los gimnasios y la gente le ve como suda y se pone rojo... Rojo... Gusilú. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo titulas a tu estofado de nombre? Como hace lo de Masterche, dale un nombre a tu plato. ¿Qué os quería decir? Pues ponle un nombre a tu plato. ¿Cómo se llama tu plato? Chichiflojo. Chichiflojo. Vale, vamos a probar. Chichiflojo. Me he timado. Está muy bueno. 10 de 10. 10 de 10. Como en toda familia española, a la hora de comer, se ve la que se avecina. Tradición familiar. Iba a hacer unos recaos por la tarde, en plan, recaos no. Iba ya a comprarme ropa porque no tengo más nada que hacer. ¿Que va a comprarse más ropa? Sí. Pero me han dado el carnet provisional del coche. Entonces voy a acompañar a mi madre a un recao que tiene que hacer ella. Y luego ya quedo yo con el coche y voy. En verdad me da miedo, en verdad me da miedo. Pero bueno, ahora cuando coma me he visto y seguimos con el vídeo. Bueno chavales, pues ya estamos ready. Aitana, ¿confía en mis habilidades automovilísticas? No. ¿Por qué no? Porque me da miedo. ¿Crees que nos vamos a matar? Cuidado, cuidado. Cuidado, eh. ¿Qué es? ¿Se te voy bien? Se viva bien los cojones. Fernandito, eh. Estoy conduciendo, lo estoy llevando bien, pero mi madre me está poniendo demasiado nervioso. El coche con el que aprendemos en la autoescuela es de gasolina o de gasoil. El mío es de gasoil, entonces tiene marcha y tiene más pedales. Este es un coche, lo que se dice, un coche para tontos, en plan, tiene menos pedales y tiene un coche automático. Y encima es híbrido. Claro, es que tengo que ir frenando, además, pero yo sé que tengo que frenando, mira, cómela roja. Este coche es como mucho más fácil de conducir, pero yo no tengo ni puñetería de conducir estos coches. Porque solamente tiene una palanca distinta y todo. Y mi madre era como, ay, haz esto, no sé qué, y no me lo estaba explicando. Esto es mentira. No es mentira, mamá. No es mentira, no es mentira. ¿Por qué eres una provocadora? Eres una provocadora, pero no voy a entrar. Pues primera prueba de conducción, chavales, para estar con éxito. No nos hemos muerto, no nos hemos estrellado y hemos venido al de Carlón. A comprar unas pesas. A comprarte unas qué? Unas pesas. ¿Para qué? Para los tobillos. Que se quiere poner unas pesas de medio kilo, una más. Me encanta venir al de Carlón, porque hace un huevo que no vengo y hay de todo, en plan. Es como mi tienda de ensueño, porque hay un montón de cosas en tronco. Tengo pelotas y bicicletas y así. Y es la polla porque siempre me encanta ir a mirarla. Ahí te han hallado tirado los maniquí. Yo estoy apretado. WTF que no. Y la ha sacado una pierna. Sí, tengo esa rodillera. Al maniquí. Vale, pero puedes no pegarle. Yo no me puedo ir de aquí sin probar el famoso tiro con arco, porque al final, para lo que hemos opinado, no había. Culpa? Suya. Culpa de nada. Sí, es tu culpa. Y aquí está. Ay, por favor, tiro con arco, que quiero probarlo. Ni siquiera os sentís como carne y a Everdeen por un día. Quiero probar el tiro con arco. Para pegar con eso, si es un palo de villa. Ay, Dios, hay tan a que me has dado. Hay tan a, baby, por. Es que no puedo sacar la festa. Se me ha pegado un tío en plan. Tío, que me está ahí. Pero tío. Yo antes la ESO. Hace baloncesto. Y quiero ver si se me ha quedado algo en plan. Hay zumos. Quiero zumos. No hay zumos. Aquí están los zumos. Aquí están los zumos. Aquí están los zumos. Ah, no, son yogures. Me cago en la puñetera madre. No puedo. Y a mí la ropa al final. En plan. Hemos tardado mucho. Mi hermana tenía que ir al conservatorio. Eran como las cinco y pico así. Y hemos tardado un montón. Porque mi madre se enrea. O sea, literalmente mi madre se enrea mazo. Y no me ha dejado coger el coche. Porque no se ha fiado de mí. Y yo he conducido todo bien. Lo que no sabe es que me lo tiene que dejar. Porque ya he quedado con mi amigo prometiéndole que le voy a llevar al campo este viernes de mano. Mi personalidad es hacer planes con cosas que no son mías. Acabo de terminar unas reuniones sobre una cosa que os va a gustar mucho. Os va a gustar muchísimo. Acabo de tener una reunión sobre todo ese tema. Que ya veréis. Y hace mucha, mucha ilusión. Y era uno de los proyectos que tiramos. No puedo hablar más. No puedo hablar más. No puedo hablar más porque se gafa. Y porque no puedo hablar más. Porque tampoco me dejan, coño. Me van a reñir después. Y no me queda más nada que hacer. Así que una cosa que a mí me gusta mucho es... Salir con la bici. Así que vamos a salir a dar una vuelta con la bici. Y... Y hay un montón de fotos. Me ha traído un montón de recuerdos de la Navidad. Mira, tío. Ay, espérate, os la voy a enseñar. Que son todas mis polaroids en plan, mira. De cuando hicimos el vlog de Navidad. ¿Os acordáis? Ay, esto es mi hermana. Pero que hace una polaroid de mi hermana entre mis fotos de Navidad. Alguien lo sabe. What the fuck? Con mi chanda y mi bici. Arregla por informa. No era chanda, era vaquero. ¿Qué coño? Era tacones. No era con mi chanda y mis tacones. Pero como lo tengo tacones... Pongo una bici. Mira qué puesta esa más bonita. Que me acaba de dar el móvil. La mayor hostia del puto planeta. Voy a todos los lados. Vestido ancho como un fantoche. Que parece que voy a pedir tres duros en la puerta de una iglesia. Y siempre una bici. Está hasta la ahí con la muscula cuesta. Soy de una exploradora. Con pelo de los huevos en la cabeza. Porque mira, he tenido pájaros. Es que es preciosa, coño. Que acabo de dar un mazo y me ha dado hambre. Pero me dijeron. ¿Entras por el Macauto? ¿Con la bicicleta? Voy a probar, espérate. Hola. No, no. Vale, no. Me ha dicho que no. Me han visto entrando con la bicicleta y me han dicho que es mi prima. Entra con la bicicleta. Poco ya y yo. Voy a asustar la bici y aprovechar que esta vez me voy a comprar un puto mazo y me lo voy a meter entre pecho y espalda. Al final ni mazo ni mierda. No me lo he comprado. Porque cuando he entrado había dos señoras peleándose y chillándose a grito pilao. En inglés. Me he caído y había unos chavales mirándome. Doy vergüenza. Pero bueno, os voy a enseñar la vista que hay por aquí. Porque probablemente sí es. Mi sitio favorito de toda la ciudad. Porque Illo, se ve todo. O sea, vengo tantas veces aquí que ya tengo ubicado hasta donde está mi casa. Cada vez que me rayo necesito como que desconectada y cosas así. Pues vengo aquí siempre. He subido aquí para nada. La verdad. Porque me aburría mucho. Y cada vez que veo aquí me quedo muy vaca con las vistas y no hablo. Así que nada. Ahora lo que vamos a hacer es que mi madre me ha mandado al Mercadona. A por una cosa que supuestamente perdió yo. Pero no lo he perdido yo. Lo he perdido ella. Pero bueno, que ya está. Voy a terminar el vídeo con unas bonitas vistas de lo que hay por aquí. Y esto es un día en mi vida. Eso es para que veáis un día en mi vida. Así es. Sin más. Así que nada chavales. Voy a dejar con una toma más de las vistas que hay por aquí. Y ya terminamos el vídeo. ¡Suscríbete al canal!